Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día hoy os traigo un unboxing review de una cámara WECAM de la marca Chrome, el modelo CAM una cámara 1080 HD, muy económica, lo vemos después de la presentación del producto hemos visto la presentación del producto vamos a empezar con el unboxing ya hemos analizado algunos periféricos de esta marca de Chrome como fue el mando arcade steel para la playstation 4 y unos auriculares, los auriculares copa, la verdad que son unos productos que me están dejando muy buenas impresiones y de verdad unos precios muy económicos, yo suelo decir siempre el precio al final, pero en esta ocasión lo voy a decir al principio, esta cámara la he comprado en Gain y su precio ha sido de 9,99 euros, 10 euritos, la verdad que últimamente la tienda Gain está haciendo ofertas muy buenas, cada vez que voy a recoger un juego algo veo ofertas que la verdad merecen la pena, ya vimos aquí unos auriculares para Xbox que me costaron 5 euros y la verdad que ya analizamos aquí al canal y merece la pena yo normalmente la cámara Gain que utilizo es esta Logitech, como vemos aquí 720, esta Logitech la verdad que ya tiene bastante tiempo tiene más de 10 años y por aquí ya vemos que el cable se está pelando y por eso cuando vi esta oferta me decidí a comprar esta cámara esto la utilizo yo cuando tengo que hacer alguna reunión spray y demás, pero cuando necesito algo de más calidad utilizo como webcam mi cámara Sony con la que estoy grabando esto y la verdad no tengo ningún tipo de problema si es verdad que cuando hay una reunión me tengo que ver con alguien por Zoom y demás y no quiero porque va a hacer poco tiempo y tengo pereza de montar la cámara Sony, la que he estado utilizando esta o con mi portátil de Shubi que trae una cámara malísima y también he utilizado esta cámara que es Plum and Play, es enchufarla pero ya creo que ya llega el momento de jubilar esta Logitech y vi esta cámara como hemos comentado allí en la tienda de Gain esta es una cámara webcam que según nos está comentando aquí, tiene una resolución de 1080 HD vemos aquí que nos está diciendo lo de la resolución, tiene una tapa para darnos privacidad viene con un micrófono incluido, el modelo CAN, aquí por detrás vemos algunas especificaciones más de la cámara aquí nos está diciendo en español resolución HD 1080p, micrófono incorporado, tapa de privacidad y trípode incluido aquí abajo ya también vemos algunas características más que ahora veremos más detenidamente aquí vemos igual lo de la tapa de la privacidad, el trípode que nos trae, de nuevo el modelo CAN por aquí datos de la empresa, esta es una Chrome por lo visto es una empresa española y aquí también nos está diciendo que es compatible con Windows, con mouse y con Android, vemos por aquí arriba también nos está comentando lo que es la resolución 1080 HD y el modelo vamos a sacarla de la caja, vamos a abrirla, vamos a cortar el precinto que nos trae la verdad que esta marca, ya lo he dicho en otros vídeos, lo que es el packaging y la imagen la tiene muy cuidada en estos colores naranja naranja negro y unas cajas de muy buena calidad, lo primero que estamos viendo aquí es una guía rápida una guía rápida, como estamos viendo aquí, viene en inglés pero también viene aquí en español vemos como viene en los dos idiomas, esta guía rápida tipo acordeón, si miramos por aquí vemos que nos trae un trípode mecánico, un trípode flexible con una rosca universal de un cuarto y aquí tiene un clip para colgarlo de algún lado o algo me imagino aquí vemos la tapa que os adecis para ponerla para la privacidad me imagino que no viene puesta por si hay alguien que nos quiere colocarla por eso viene para que lo pongamos a nuestro gusto y ya vemos aquí lo que es la cámara vemos que es un diseño muy compacto vemos el cable que trae el cable parece que tiene una longitud medianamente razonable un puerto USB vemos un puerto USB tipo A vemos para colgarla en nuestro ordenador esta parte como vemos es de goma acolchada y aquí abajo vemos la rosca de un cuarto para poner lo que es el trípode como estamos viendo aquí vemos la cámara vemos por detrás algunos datos que nos trae vemos la marca Chrome viene con un sensor un sensor onivision de 2735 la resolución que nos da como hemos dicho es HD 1920 x 1080 píxeles y con una tasa de refresco de hasta 30 fps aquí en esta parte vemos que trae un micrófono incorporado y una de las cosas que me ha gustado que me decidí por esta cámara que viene con un ángulo de visión de hasta 110 grados la verdad que hace una gran apertura y si hay dos personas o algo que están en una reunión y demás la verdad que eso es bueno porque no tienen que estar pegados unos a otros la conexión como hemos comentado es una conexión push and play con puerto USB tipo A vamos a quitarle este plastiquito protector que nos trae lo que es la cámara estamos viendo aquí un LED de encendido y aquí un LED que ya está grabando y aquí como hemos comentado viene lo que es el micrófono incorporado aquí es para pegarle lo que es la tapita para que nos de privacidad ahora se la pegaremos tiene un tamaño de 127 por una profundidad de 79 y una altura de 81 milímetros y tiene un peso total de 165 gramos el diseño como vemos es un diseño muy compacto y como hemos dicho es compatible con Windows, con Mac y con Android vamos a colocarle lo que es el trípode para que veáis como quedaría con el trípode vamos a dejar un poquito la cámara para que veáis como queda con el trípode la verdad que es un detallito que se agradece no es que sea un trípode de mucha calidad pero por 10 euros poco más podemos pedir bueno pues la verdad que el trípode nos da mucha versatilidad por si queremos ponernos en un rincón queremos un ángulo de visión más grande queremos hacer alguna presentación de algo lo podremos hacer esta cámara uno de los inconvenientes que veo que tiene es que no trae auto enfoco vamos a ver qué nitidez nos ofrece y hasta qué distancia es capaz de enfocar bien pues nada ya hemos inscrito esta cámara vamos a pasar ahora a la práctica vamos a dejar la teoría pero antes os voy a robar 20 segundos 20 segundos para pedir una suscripción una suscripción de verdad que para un canal pequeño como el mío ayuda muchísimo cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo la suscripción no te cuesta nada es gratis muchas gracias por suscribirte y continuamos con la Rubio pues como hemos comentado vamos a pasar a la práctica lo probaremos en la aplicación Zoom probaremos también su micrófono lo probaremos en OBS a ver qué tal podemos hacer y todo lo probaremos con una luz buena y también lo probaremos con poco luz que me imagino que con poca luz no será muy efectiva pues continuamos bueno ya la tenemos ahí conectada en lo alto del monitor vemos el LED como que está enchufado el LED rojo la tengo conectado a mi Mac Mini y vamos a ver qué tal funciona bueno ya estamos aquí en OBS vamos a seleccionar la cámara vamos a seleccionar la cámara esta es la cámara la webcam como estamos viendo aquí le vamos a dar 1080 vemos como se ve ahora mismo la habitación tiene bastante luz vemos que tiene un ángulo un ángulo bastante grande que vemos que que las esquinas hacen ojo de pie de pez si nos acercamos no tiene autofoco a una cierta distancia así vamos a seleccionar lo que es el micro ahora tenemos el micro que nos trae la webcam de Chrome y vemos que la calidad no es mala no es mala del todo vamos a escribir aquí ajuste nos vamos a vídeo vemos que tenemos 1920x1080 los FPS nos deja hasta 60 pero serán escalados y vamos a pasar ahora a la práctica y vamos a verlo en zoom bueno ahora estamos en la aplicación zoom vemos el ángulo que tiene la habitación está bastante iluminada incluso tengo aquí unos focos que me están iluminando lo que es la cara vemos que hasta cierta distancia es decir si enfoca estamos utilizando el micro de la cámara webcam Chrome modelo Cam y haciendo pruebas de sonido y de vídeo para productos del día a día en la aplicación zoom ahora vamos a apagar la luz para que veáis como se ve primero voy a quitar los focos los focos que tengo a los lados ahora ya si se nota mucho más ruido se nota la calidad y voy a apagar de todo lo que es la luz de la de la habitación y ahora sí que hay diferencias vemos que se ve muy oscuro y oscuro voy a volver a iluminar lo que es la la habitación ahora con los dos focos a no tener la luz de de arriba sale muy muy quemado vamos a darle a la luz bien nuevo bueno ya hemos visto el funcionamiento de esta de esta cámara webcam muy económica y pasamos a las conclusiones finales bueno ya hemos visto cómo funciona esta cámara webcam de la marca chrome el modelo cam esto como hemos comentado es una cámara muy económica la he comprado de oferta en la tienda game por 9,99 euros en la descripción del vídeo dejaré un enlace de afiliado por si alguien está interesado y las quiere y las quiere comprar en conclusión es un es una cámara que no tiene autofoco pero ofrece un buen enfoque a distancia aceptable y también con una nitidez aceptable tiene un gran ángulo de visión de 110 grados aunque con efectos ODP a los lados que la verdad que es bastante notorio el micrófono nos da un audio bastante claro y en definitiva ofrece una buena imagen con condiciones favorables de luz porque en la oscuridad no lo vayamos a usar porque la verdad que nos da una luz nos da una imagen como hemos visto muy mala es muy económica plus and play es solo solo enchufarlo y echar a andar no tiene software no tiene nada en contra pues que no tiene autofoco como hemos comentado y el ODP y esto es lo que os puedo comentar de esta cámara Chrome de esta cámara webcam de la marca Chrome el modelo CAN a 1080p HD si os ha gustado este vídeo darle un fuerte like suscribiros al canal contra más suscriptores más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra gracias 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 gracias